Música Hola muy buenas chicos y chicas Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Call of Duty Mobile Vamos a jugar así un poquito por encima Más que nada también bueno quería enseñaros la nueva skin Que es básicamente esta Esta es la nueva skin que tenéis a través de Prime Gaming Vamos a enseñarla Sería esta No tiene pérdida Ahí estaría está bastante guay Es la skin de Kruger Vais a Prime Gaming Por 3,99 al mes y tendríais esta skin Totalmente gratis Os darían un código Un código totalmente exclusivo Para cada cuenta Cogeríais ese código y tendríais que ir directamente A esta página Vale chicos Tendríais que estar yendo a esta página Llegáis a vuestro navegador Vuestro buscador Y ponéis Redem Code Call of Duty Mobile La primera página que os aparece Le clicáis Y básicamente os aparecería esta página Aquí tendríais que poner Básicamente vuestra ID ¿Vale? Vuestra ID de jugador Y el código aquí En esta sección Después obviamente ponéis el CAPTCHA El código de verificación Que es el 9619 En mi caso En el hipotético caso De que yo quisiera cambiar Algún código Una vez le deis a Summit Os aparecería un recuadro En el cual básicamente Os aparece como un pequeño enlace De vuestra cuenta ¿Vale? Y os dice si realmente Queréis canjear el código Para esa cuenta ¿No? Le dais a Aceptar Y básicamente Os estaría llegando La skin A vuestra bandeja de entrada En el Call of Duty Mobile Os estaría llegando Directamente aquí Vuestra skin chicos Os estaría llegando A la bandeja de correo Que sería esta parte Aquí arriba Le clicáis Y os estaría llegando Aquí ¿Vale? En mi caso aquí está Kruger Taiga Le das a Kruger Taiga Y aquí estaría la skin Canjear Lo canjeas Y lo tendrías automáticamente En tu cuenta ¿Vale? No tiene ningún tipo de pérdida Es muy sencillo ¿Vale? No tiene ningún tipo de pérdida Así que sin más De hecho si le das aquí Ver detalles de código Aquí está el código Por lo cual Tal cual os lo digo Ya lo he canjeado yo No lo intentéis canjear Seríais muy mongolo Si lo intentéis hacer Pero bueno Pues sería esto ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Aquí tendríais el código Pan Aspecto de Taiga El correo electrónico Y lo que sea Por suerte Bueno aquí está Básicamente no podéis verlo Así que sin ningún tipo de fallo Y lo canjearíais Sin ningún tipo de problema Y eso sería todo chicos Si alguien está interesado Como bien dije Por 3,99 al mes Tendríais acceso A este skin Y a juegos random ¿Vale? Algún que otro juego bueno Algún que otro juego malo Como todo un poco en la vida Tendríais acceso a eso ¿Vale? 3,99 Series en Amazon Prime Video Y películas Y películas Básicamente las últimas Hay algunas que están Casi las últimas En plan de 2,3 meses En adelante ¿No? Un poquito más atrás De esos 2,3 meses Tenéis películas bastante buenas Incluso series Y da el caso de que queráis Ver las últimas Se pueden alquilar O comprar incluso La película ¿No? Para básicamente Tenerla en tu cuenta Y la ves cuando quieras Resubida O en el momento En que te apetezca Y sin más chicos Una vez dicho esto Vais a ver ahora mismo Una partida Con esta nueva skin A Capture the objectives Enemy taking Bravo Enemy taking C We're capturing C We're capturing A Enemy taking Charlie We captured A ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si podemos remontarla, ¿vale? A ver si podemos remontarla. 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 Cosa que bueno. Alguien me está poniendo el pie en el cuello. Y no termino de tirar para arriba. Pero bueno. Cositas de la vida. Una vez dicho esto. Corto por aquí. Axel para vosotros. Nos vemos vale chicos. Muchísimas gracias. Chao chao. Chao.